Esta noche se pone cada vez mejor. ¡Vamos! 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 Quiero decirte que entiendo tus intenciones, pero no puedes cambiar así el mundo. ¿Acaso es un sermón? Entonces te daré una oportunidad para que te vayas y olvides estas tonterías de justiciero. Está bien, Leo. Ahora ve enseñarte una lección. Oye, créeme si te lo digo. No quieres hacer esto. Sí, veo que tienes mal humor. Oye, ¿has hecho esto alguna vez? ¡Ah, por favor! ¿A eso le llamas ataque? Oh, vaya. Por fin algo emocionante. Lo gracioso de la ira es que dejas que te consuma y al poco tiempo... Todo lo pierdes de vista. Te sueñes con los diablitos. ¿Rafa? ¿Qué? ¡Qué presumido eres! ¿Lo sabías? ¿Crees que el mundo gira a tu alrededor? ¡No! ¿Crees que no podríamos sobrevivir sin el grandioso y poderoso Leonardo para sacarnos de nuestros problemas? Pues te tengo noticias, Leo. Estuvimos muy bien sin ti aquí. ¿Ah, y esto califica como muy bien? ¿Vestirse para noche de brujas a diario? ¿Arriesgando la seguridad de nuestra familia? ¡Por favor! ¿Cómo se te ocurre? No presiones, Leo. No puedes irte, volver y esperar que nos cuadremos otra vez como tus soldados. ¡Me estaba entrenando! ¡Entrenando para ser un mejor líder! ¡Para ustedes! ¿Por qué me detestas por eso? ¿Quién te dijo que necesitamos un líder? ¡Me va mejor tomando mis decisiones! ¡Acostúmbrate! ¡No! ¡Estás listo! Eres impaciente e impulsivo. Y lo más importante, soy mejor que tú. ¿Sabes algo, hermano mayor? No estoy de acuerdo contigo en eso. No hagas esto, Rafa. Estoy harto de seguir órdenes. ¡No! ¡Ay! ¡No! No, no, no. No, no, no.